Máquina Total 6 Máquina Total 6 Máquina Total 6 Máquina Total 6 Y I say hey, what's going on? Y I say hey, 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 I say hey, what's going on? Paco Pil, Paco Pil, Paco, Paco, Paco Pil ¡Sensibles! ¡Adelante! 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 Entra en trance, paranoias, adelante Surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante, aguante, aguante ¡Sensible! Tecnofiesta, increíble Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible Más potencia, pide pista, que despego Ponte en orbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta ¡Vamos Peña! ¡No pares! ¡No pares! ¡Viva la fiesta! 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 ¡No pares! ¡Viva la fiesta! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! Baby, give it up, give it up, baby, give it up Baby, give it up, give it up, baby, give it up Baja, baja Volvámonos Tu piel morena sobre la arena ganas igual que una sirena Y un bello suelto morde el viento cuando te miro me pongo contento Si miro al horizonte puedo ver como las olas que le tocan tu piel Si miro al horizonte puedo ver como las olas que le tocan tu piel Please don't tell me something that you want me And you will be on my side Take away my pains Cause you know that something is the one thing That will lead us through the night To a brighter day To a brighter day Ooh, never gonna lose your love Gonna take you back back then This house is mine, so come on and enter Grab a partner and move to the center On the floor and dance, just like you've got Anne Ooh, never gonna lose your love Gonna take you back, still waiting for you, yeah Never, never gonna lose your love Gonna take you back Don't you listen Ooh, never gonna lose your love Gonna take you back, for you, yeah Never, never gonna lose your love Gonna take you back, don't you listen ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!